Vamos llegando a un carguito que han cogido en la autovía. Bueno chicos, pues... ¿Qué acabamos de ver desde el otro carril? Desde el otro carril que íbamos para Madrid. Hemos visto que ha cogido un carguito. Parece una hembrita desde aquí. Y bueno, pues nos vamos a hacer cargo de ella. Sí, sí, hemos dado... ¿Tiene alguna? ¿Qué le gañas tiene? Sí, somos de una preventora, ayudando al abandonado. Nos hemos visto... Y los modos de la Constitución Madrid tenían la mano. Hemos visto uno o dos y hemos dicho que veníamos a por él. Ya los... Sí. No, ni hay ni… No, ni hay ni... No, ni hay ni ahí ni... Ni hay ni...